Una película nicaragüense ha sido recomendada por el actor Leonardo DiCaprio en sus redes sociales. Se trata del documental Patrullaje, que cuenta la lucha del pueblo rama y criol para detener la ganadería ilegal y la destrucción del bosque en la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua, uno de los últimos bosques tropicales que quedan en Centroamérica. El filme ha ganado varios premios en el circuito de festivales de temática ambiental, y este 5 de abril se estrena en Costa Rica. Mi colega Elmer Rivas habló con uno de sus directores, Camilo de Castro, y con Armando John, uno de los protagonistas de la historia. Veamos la entrevista. Camilo de Castro, Armando John, gracias por conversar con nuestra audiencia. Esta película ya recorrió una serie de festivales internacionales, se exhibió semanas atrás en Honduras, en Guatemala, ahora se proyectará en las salas de cine Magali en Costa Rica. ¿Cómo ha sido, Camilo, el recibimiento y el impacto que tiene esta historia de resistencia de los pueblos indígenas rama criol por preservar la Reserva de Biósfera Indio Maíz en Nicaragua en las audiencias internacionales? Sí, el documental se estrenó en mayo del año pasado en Estados Unidos, hemos estado en 25 festivales, y ha sido muy impactante ver la reacción de la audiencia. El documental ha sido muy bien recibido, las personas se sienten conmovidas al ver la resistencia de los rama criol en Nicaragua, al conocer la gravedad de la crisis ambiental que está viviendo el país y además la crisis de derechos humanos que estamos atravesando en Nicaragua. Hay un gran desconocimiento acerca de lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, para nosotros el documental ha sido una herramienta para seguir hablando de la situación en Nicaragua y ahora poner la atención específicamente en la resistencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que a pesar de todo siguen resistiendo en los territorios y siguen exigiendo que se respeten sus derechos. Armando, usted es nativo de estos territorios y también es protagonista del documental. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia de proyectar, de llevar esta historia de lo que están sufriendo en estos territorios a nivel internacional? Yo nací en el territorio de los territorios rama y criol. Nosotros nunca queríamos hacer algo así documental. O sea, crecemos así en el bosque y así no pensamos en tecnología y todo. Para mí eso es algo nuevo y para nosotros es algo nuevo porque, por ejemplo, hace muchos años nosotros los pueblos indígenas, o sea, no teníamos que hacerlo porque era un territorio en paz, o sea, vivimos así en paz. Es algo nuevo de presentar el documental así en patrullaje y enseñar a la gente qué estamos pasando nosotros los pueblos indígenas. Y quiero mencionar que no solo nosotros los pueblos indígenas rama, también los afrodescendientes criol, ellos fueron parte de la comunidad territorio rama y criol, y por ejemplo, en Bosabás están pasando la misma cosa. En Río Indio, la Reserva Biospera Indio Maíz, dicen que todo está bien dentro de la reserva, pero eso no es cierto. Por eso estamos presentando el documental, para que la gente pueda ver que eso no es cierto. Camilo, el reconocido actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, se ha sumado a la campaña de promover este documental. Incluso la incluyó dentro de su lista de cinco documentales, de cinco películas ambientales que recomienda ver. ¿Dónde vio Leonardo DiCaprio esta película y qué significa este espaldarazo, este apoyo de una figura pública como él? Sí, bueno, nosotros hemos venido cultivando una relación con varias organizaciones ambientalistas a nivel internacional para visibilizar esta problemática y hemos cultivado una relación con Leonardo DiCaprio. Y su apoyo ha sido fundamental, sobre todo porque nos permite llevar la película a otras audiencias y amplificar la denuncia que estamos haciendo acerca del impacto de la ganadería ilegal en Nicaragua y en Mesoamérica. Entonces, siendo Leonardo DiCaprio el principal referente de los estadounidenses y de muchas personas a nivel internacional respecto a temas medioambientales, pues es un gran espaldarazo para nosotros, pero sobre todo porque él tiene un gran megáfono y nos permite llevar la película a otros espacios donde no hubiéramos podido estar sin el apoyo de él. Armando, este documental describe el estado de la reserva, el avance de la ganadería ilegal, la venta ilegal de tierras, la tala de los bosques. ¿Cómo ha cambiado la situación en Indios Maíz desde el inicio de la producción de este documental? ¿Hay más o hay menos invasión de colonos en estas tierras? Sí, el problema ya estaba, o sea, grande, pero no estaba muy, muy grande todavía porque, o sea, como apenas estaban entrando dentro del territorio de nosotros, o sea, de nosotros pueblos indígenas, rama criolla. Yo siempre digo a la gente cuando mira la película, en realidad dentro del territorio es más, 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 más peor lo que mira. Aunque lo mira en la película, grande, pero en realidad está pasando más, más grande. O sea, se han peorado obviamente en el territorio de nosotros, los pueblos indígenas. Usted era guardabosque de estos territorios y así se ve en esta película. En el territorio de Saunías, en el territorio de Mayangas, mencionaba al inicio, y en la reserva también de Bozahuas, hay persecución a inicios o a mediados de febrero de este año, condenaron a cuatro guardabosques de este territorio. Hay más de 20 que son perseguidos por la policía. ¿Qué ha ocurrido con los guardabosques de este territorio rama y crioll? ¿Son perseguidos? ¿Están siendo amenazados? Siempre hay riesgo cuando uno trabaja para proteger algo. O sea, no hay un, o sea, vas a entrar a un trabajo así y no va a haber un riesgo. Siempre va a haber riesgo, o sea, pero, por ejemplo, en el territorio, en las comunidades, siempre viene la gente y dice que ya no puedes vivir aquí, ahora es mío, pero es territorio de los pueblos indígenas. Y los guardabosques siempre están trabajando, nosotros estamos trabajando todavía, pero la amenaza siempre sigue ahí, o sea, no se para, o sea, no se van a parar. Camilo, en este documental describen o mencionan a ganaderos y muestran también empresas que directa o indirectamente son cómplices o son parte cómplice del negocio y la trazabilidad ilegal del ganado criado en territorios protegidos por la ley bajo la complacencia y complicidad del Estado. ¿Ha tenido algún impacto esta investigación de este documental en las plantas exportadoras de carne en Nicaragua, en cómo continúan trabajando o en los gobiernos locales? ¿Han recibido ustedes algún comentario? Nos ha llamado la atención el silencio, ¿no?, tanto del sector ganadero como del gobierno, a partir del estreno del documental. Creo que este es un tema que les preocupa mucho porque es una fuente de ingreso importante para el gobierno y están acostumbrados, ¿no?, a que se hacen las denuncias y después pasamos a hablar de otros temas. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros es cómo mantener este tema en la agenda, ¿no? Y cómo hacer presión de tal forma que las empresas y el Estado de Nicaragua se sientan compelidos a realmente promover cambios que permitan detener, que detengan las invasiones ilegales y la impunidad. Como parte de la campaña que estamos haciendo, que estamos impulsando con el documental, vamos a revelar, ¿no?, información que logramos recopilar a lo largo de la producción de la película que demuestra que hay empresas que están comprando ganado ilegal que está siendo creado, ¿no?, dentro de la Reserva Biológica de Indio Maíz. Y la idea aquí es ver cómo entablar como un diálogo, ¿no?, con las empresas para que realmente cumplan con el compromiso que dicen tener con la protección del medio ambiente, ¿no? Y gran parte del problema pasa por el hecho que el sistema de trazabilidad en Nicaragua no está funcionando como debería funcionar. El sistema de trazabilidad está siendo manipulado, no es para nada transparente. Entonces, una de las cosas que estamos exigiendo es que el sistema de trazabilidad en Nicaragua sea sujeto de una auditoría independiente, que sea sujeto a una fiscalización por organizaciones independientes y que las mismas empresas hagan pública la información que tienen acerca del ganado que están comprando. Pero eso requiere del interés de las autoridades locales y también de las nacionales. Y vos mencionabas la impunidad. El Frente Sandinista se acaba de adjudicar todo el control total de los territorios indígenas en la Costa Caribe en las elecciones del 3 de marzo. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene eso en la autonomía, en la vida de estos territorios indígenas y también en la preservación de los recursos naturales de la Costa Caribe? Precisamente el hecho de que ellos controlen todo ahora también significa que tienen una mayor responsabilidad a todos estos temas. Entonces, yo creo que existe la posibilidad de persuadir a las empresas y a través de las empresas al Estado de Nicaragua para que hagan cambios. Armando, la comunidad Rama es muy pequeña, son menos de 3.000 habitantes. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué ocurrirá si esta comunidad está perdiendo sus medios de supervivencia, si están siendo desplazados, amenazados y perseguidos? Yo tenemos el ejemplo del lado norte del territorio, como Ramaquí y todo ese lado. Antes era reserva y la gente vivía así, normalmente en la reserva. Pero poquito a poquito viene la gente sacando lo que hay en la reserva y va desvalando todo y después vendiendo todo el terreno y territorio. Ahora los pueblos indígenas, por ejemplo, en el lado norte de nosotros ya ni tienen donde sembrar su semilla, su comida. Por ejemplo, viven en una isla pequeña y apenas puede hacer su casa. Y esa es la razón que estamos viviendo nosotros, los que vivimos más en el lado sur. O sea, no queremos ese mismo problema. Y no solo porque, o sea, no estamos quejando no solo por nosotros mismos, sino por él. O sea, una reserva así debería de ser protegida. Y nosotros, o sea, no vamos a ocupar todo este terreno. O sea, nomás ocupamos lo que ocupamos para sobrevivir, más que todo. Y normalmente va, o sea, si va desvalando todo, va perdiendo la cultura. O sea, los, los, el futuro de nosotros va perdiendo y todo. O sea, la gente va así, va a quedar sin, sin, sin territorio más que todo. ¿Cuáles son las demandas al Estado que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Caribe, específicamente acá en esta zona? O sea, cuando forman esta ley de territorios, o sea, es un derecho. Ya cuando dice que es territorio, por ejemplo, territorio rama y creo, es para nosotros los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, el Nado Norte tiene todo, todo tiene sus derechos. O sea, ya, ya están firmados que estos son para estos grupos, o sea, para los pueblos indígenas. Y, o sea, nosotros los pueblos indígenas, estamos diciendo, la gente, o sea, los, los que tienen esa autoridad que respeta los derechos, por ejemplo, nosotros los pueblos indígenas, afrodescendientes, lo que ya están escritos como territorio, debería de ser así, respetado. Y así nosotros los pueblos indígenas, eso es lo que estamos pidiendo, que respeta a los pueblos indígenas y lo que están titulados, así debería de ser. Puede ser que eso sea un poco ingenuo, ¿no? Pensar que vamos a persuadir a los ganaderos y al gobierno a actuar de manera correcta. Pero yo creo que sí existen puntos de presión y estamos buscando la manera de presionar a esos grupos para que corrijan el rumbo y tomen medidas para detener la ganadería ilegal y la deforestación. La película Patrullaje, ¿cuánto tiempo estará disponible en Costa Rica, en las salas de Cinema Gali? Sí, bueno, la película va a estar en las salas del Cinema Gali a partir del 5 de abril. Tenemos una función por día, pueden revivir el 5, 6 y 7. Después de cada función va a haber un espacio, un conversatorio para hablar de la problemática en el territorio y después se van a abrir otras tandas el lunes y martes de la próxima semana. Entonces pueden revisar la cartelera del Cinema Gali para ver los horarios. Y también ayer nos informaron que la película va a estar disponible en Cinépolis también, en Terramol, en Cartago. Entonces también invitamos al público en Cartago para que vayan a ver la película a Cinépolis. Pero luego esto también seguirá en festivales, seguirán presentándose y proyectándose en universidades. Sí, vamos a seguir presentando la película en universidades aquí en Costa Rica, en colegios también. De hecho el día después de la presentación tenemos un encuentro de pueblos indígenas de Costa Rica con líderes indígenas y afrodescendientes de Nicaragua que están aquí. Y la idea es ver cómo podemos trabajar juntos para hacer incidencia. Porque este es un tema que nos llama a todos a ver cómo trabajar de la mano. Y estamos queriendo ver cómo podemos hacer incidencia aquí en Costa Rica también. Porque Costa Rica es un mercado importante para la carne nicaragüense. Como este país tiene un compromiso con la conservación del medio ambiente, pues pensamos que podemos trabajar de la mano con ambientalistas y pueblos indígenas para ver cómo podemos ayudar a los compatriotas de Nicaragua que están desde el territorio luchando para detener la ganadería ilegal y todos los atropeos que están viviendo. Esta película ya ganó un premio, un reconocimiento muy importante en su categoría. ¿Puedes comentarnos? Hemos estado en 25 festivales y hemos ganado premios en la mitad de los festivales en los que hemos participado. Y nos sentimos muy honrados de haber ganado el Jackson Wild Media Awards, que son considerados como los Oscars de la naturaleza, de películas sobre la naturaleza. Ahí estuvimos con cineastas que admiramos y que conocemos y fue un honor para nosotros representar a Nicaragua en esa premiación y compartir con ellos la película y la lucha del pueblo rama y crión. ¿Para quienes estén en Nicaragua o en cualquier parte del mundo ¿hay alguna forma de verla en línea? Bueno, por el momento no. Estamos tratando de ubicar la película en una plataforma que nos permita llevarla a un público más amplio, pero sí vamos a habilitar un espacio en línea para que las personas en Nicaragua puedan ver la película. Muy pronto vamos a anunciar la fecha que va a estar disponible la película y esperamos que las personas en Nicaragua se conecten desde sus hogares, desde sus teléfonos, desde sus laptops, puedan ver la película. Obviamente queremos que la mayor parte de los nicaragüenses vean la película y conozcan la historia del pueblo rama y criol. Y bueno, cuando hicimos la película soñábamos con presentar la película en los cines en Nicaragua, con hacer presentaciones en los colegios, en las universidades, obviamente eso no se puede hacer hoy en día. Pero sí estamos buscando la manera de llevarla al público en Nicaragua y vamos a anunciar cómo va a hacer eso muy pronto. Esta es la caricatura y el comentario del día de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Que nunca ha podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.